Música Tricolores Chileno de la Chimba su fundación data del año 1917 un día 24 de diciembre y es así como llegamos a cumplir este año 100 años yo creo que es un logro muy importante una institución que ha tenido, como cualquier institución altos y bajos pero sí ha dado la oportunidad de reunir a la gente de esta localidad alrededor de un club tanto deportivo como social y ha brindado la oportunidad de que nuestros jóvenes puedan practicar un deporte y a través del deporte poder desarrollar su personalidad y ser buenas personas que es lo más importante somos más que un club que somos una familia en realidad que los chicos, los hijos de uno nacen aquí en la cancha todos nosotros, nuestro amigo en núcleo tenemos pareja, hijos andan domingo a domingo con nosotros sábado, domingo y lunes las competencias no sé, yo creo que la gente toda ya sabe lo que es tricolor ya en el tema de barra y todas esas cosas familiar, el tema de cómo lo sentimos porque para nosotros por lo menos es como un sistema de vida en realidad ya quisiera que esto dure para siempre casi tanto como una eternidad somos un grupito como de 10 en realidad amigos que nosotros trabajamos de invierno, verano, lo que sea, como sea para juntar las poquitas lucas que se hacen porque acá nosotros no tenemos socios no tenemos socios no tenemos ni un dentro si esa es la verdad de las cosas no tenemos ni un dentro nosotros la batimos con lo de nosotros o no? yo creo que una de las cosas que siempre nos ha costado a nosotros y ha sido difícil para la chimba yo creo, ha sido eso que aquí no hay gente adinerada que pueda decir puta, aquí hay un poquito de lucas para poder hacer esto un poquito de lucas para hacer esto otro nosotros acá teníamos que no sé, de comprar las cosas de repente freír nosotros mismos de lavar los equipos nosotros mismos ¿entiendes? no sé, en realidad como sea lo tratamos de sacar adelante con sacrificios y extremos y con la ayuda de la familia lógicamente que eso es lo más importante que tenemos nosotros que la familia está atrás de uno han habido logros importantes como el hecho de tener hoy día un estadio se contó con el apoyo de la autoridad de la época para que esto fuera realidad soñamos en este centenario poder tener nuestra propia sede hemos ido subiendo de a poco hemos ido creciendo fotolísticamente porque la realidad nuestra fotolísticamente siempre fotolístico siempre ha sido bajo y es la realidad de Tricolor siempre un año en primera un año en segunda los tratamos como ascensor y como de la V y todas esas cosas entonces puta, yo con mi amigo con el núcleo que tengo de amigo somos tricolorinos somos chimbanos de chicos nacidos y criados acá entonces quisimos empezar a trabajar para poder cambiar la historia un poco del club tenemos harto apoyo de la gente de la familia más que nada que es lo más importante yo creo tener el apoyo a uno como dirigente el apoyo de la familia yo creo que es una de las cosas más importantes que hay para poder seguir porque ahora actualmente nosotros vamos entre los 8, 9, 10 años creo acá ya y no es fácil ahora en el tema de las competencias de verano que para nosotros también un gran logro que ahora puta, antiguamente tal vez éramos la papita jugar con Tricolor aquí y allá se le ganaba pero ahora para que alguien los llegue y los gane ya es complicado donde vamos si no salimos campeones andamos dentro de los 4, 16 equipos así que ahora en la actualidad o sea, el año pasado tenemos un sueño que yo creo que lo tiene todo el Chimbano que es llegar algún día a una copita de campeones que para nosotros igual era siempre fue algo inalcanzable casi y ahora lo hemos tenido tan cerquita que el año pasado estuvimos invictos casi todo el campeonato lo vinimos a perder a fin de año así que ahora este año 2017 estamos motivados para ver si podemos en realidad llegar a la copia de campeones en este momento en realidad estamos en zona de ahí así que está recién empezando esto agradecer a los dirigentes que ya no están a los jugadores que ya partieron a los dirigentes que actualmente tienen sobre sus hombros la responsabilidad de mantener en pie la institución cosa que hoy día es muy valorada porque no es fácil no es fácil ya que es una localidad nuestro pueblo es pequeño la gente no tiene grandes ingresos es muy difícil en la parte económica pero aún así el club se ha mantenido este último tiempo en la división de honor de la asociación de fútbol local y creo que ha paseado el nombre de la chimba a través de la comuna y creo yo un poco más allá también nosotros estamos muy agradecidos y de hecho me siento en realidad orgulloso también de pertenecer a un club que de una u otra manera se ha podido mantener los 100 años independiente de cómo se han hecho las cosas bien o mal durante todos los años de atrás pero en realidad la gente igual logró por lo menos sostener y mantener el club en pie entonces nosotros muy agradecidos con la municipalidad y con el alcalde que lo haya hecho este espacio para nosotros y todo y que nos pueda reconocer algo valorable todo lo que hace la comunidad por mantener dignamente esta gran institución que en lo personal me dio la posibilidad de poder practicar lo que uno más gustaba cuando joven que es el fútbol y permitirme desarrollar en mi personalidad y alcanzar algunos logros con esta camiseta roja que hoy día con orgullo estamos luciendo Somos Reyes del Barrio 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 Gracias.